Los reportes de violencia intrafamiliar es la principal atención a través de las líneas de emergencia 066, lo cual es una de las principales demandas en la comunidad, apuntualizó Marco Antonio Carrillo Maza. El director de Seguridad Pública Municipal destacó que se ha fortalecido una capacitación en infraestructura a la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar, por lo que el día de hoy entregaron 21 insignias a personal capacitado en intervención. Por tal motivo, los agentes de la UBI han recibido cursos sobre la violencia de género, violencia familiar y un diplomado como consejeros. El día de hoy, 21 elementos recibieron la insignia que los avala con capacitación y preparación e intervención. De igual manera, en materia de prevención, el presidente municipal firmó ayer un convenio para acceder a 40 millones de pesos destinados a la prevención del delito. Ahorita vamos a la ciudad de Tijuana, a la una de la tarde firmamos el convenio con el licenciado Roberto Campa, que es el encargado del Programa Nacional de Prevención del Delito. El municipio de Mexicali es una de las 51 ciudades que va a recibir parte de este fondo nacional. Estaremos recibiendo 40 millones de pesos. El día de hoy se firma el convenio y pues bueno, hoy nos van a dar las reglas de operación. Por un lado, los lineamientos y nos van a decir cómo va a ser entregado el dinero para que nosotros, pues de acuerdo a una programación, podamos ejercer ese recurso y seguir con los programas que traemos como Familia Segura y algunos otros que tendremos que hacer o modificar, ya sea el caso de los lineamientos y las reglas de operación que nos marquen el día de hoy. No sé qué tan diferentes vayan a ser de acuerdo a lo que es el subsemul, que es el fondo que hemos estado trabajando en los últimos dos años y que bueno, ahí hemos invertido bastante en lo que es el tema de prevención del delito. Cabe señalar que sólo 51 ciudades del país accedieron a estos recursos, etiquetados y publicados, de los cuales 40 millones de pesos son para Mexicali. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com